Bienvenidos a programacionseemens.com. Hoy retomamos el tema de las alarmas en TIA Portal. ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¿Pero por qué? Porque se le puede dar una segunda, tercera, cuarta lectura y hacerlo de diferentes formas. Hoy vamos a verlo usando AND, XOR y AT. ¿Lo qué? Pues son una serie de conceptos que tienes que tener en cuenta y saber, conocer, manejar, utilizar cuando es debido y que vamos a ver en detalle en uno de los ejemplos del curso express de TIA Portal. Y que aquí te traigo un pequeño barniz porque esto que te voy a contar hoy es parte de un ejercicio más grande que vamos a hacer en el curso y que yo ya estoy preparando y que te traigo aquí un poco en adelanto. Tanto si estás haciendo el curso de express de TIA Portal como si no. Y es como manejar las alarmas. Y lo importante de este ejemplo es que lo vamos a hacer en escalera. Todo va a estar hecho en escalera y usando las propiedades nuevas que tiene TIA Portal para poderlo usar. Entonces, ¿qué tienes que saber? Aquí, bueno, te cuento un poco la película dentro del post. Y la gracia del invento y la forma de verlo nuevo es la siguiente. Yo quiero saber, por un lado, que tengo una alarma activa. Es decir, yo voy a tener, por ejemplo, un array de, como pongo ahí, de 8 alarmas. Pero claro, con 8 alarmas es muy sencillo. Pero cuando tengamos 512 o 5.000 o 1.500, como vamos a ver en el ejemplo luego, la cosa se complica. Aquí yo te lo he puesto con 8 para que se entienda bien el concepto. Tú imagínate que aquí tienes el número de alarmas, ¿no? Desde 0 hasta 8 dentro de un byte, que solo tuvieras 8 alarmas. Entonces, la idea es capturar cada byte y guardarlo para el ciclo siguiente. De tal forma que en cada ciclo comparas el estado de las alarmas con el ciclo anterior. De tal manera que, por un lado, sepas si hay alguna alarma activa, sea del ciclo anterior o no, que tengamos alguna alarma activa ahora. Y luego, si hay una alarma nueva que no teníamos en el ciclo anterior, pues para que suene la baliza. ¿Vale? Suene la baliza nuevamente. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente suena la baliza porque hay una alarma, alguien va ahí y resetea la baliza. Es decir, apaga la baliza. Pero nosotros queremos que si surge una nueva alarma, vuelva a sonar la baliza. ¿Vale? Vuelva a sonar para que se sepa que ha saltado una nueva alarma. Y además de eso, aunque tú hayas apagado la baliza, al haber una alarma, la luz se quede fija. La luz roja indicando que está una alarma que no se ha resuelto todavía y cuando aparece una nueva alarma, que parpadea. De tal forma que funcionaría. Cuando aparece una nueva alarma, suena la baliza, parpadea la luz roja. Ahora, apagas la baliza y entonces se apaga la baliza, ya no suena, y la luz roja se queda fija. Pero, si aparece una nueva alarma mientras que no lo resetes, no resetes la vieja, vamos, volverá a sonar otra vez nuevamente la baliza y a parpadear. ¿Bien? Bueno, luego lo vamos a ver para que se vea más claro. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué ingredientes necesitamos para hacer todo esto? Necesitamos, por un lado, guardar toda la información de cómo estaban las alarmas en el ciclo anterior. Y luego lo que hacemos es comparar el ciclo anterior con el ciclo actual. De tal forma que, en este ejemplo, le he puesto muy sencillo, ¿vale? Tendríamos una serie de alarmas que ya teníamos y otras que no. La alarma 0 estaría apagada, la alarma 1 estaba encendida en el ciclo anterior y ahora sigue estando a 1. La alarma 2 estaba apagada, la 3 está encendida, la 4 está encendida. Ahora la 5 estaba apagada y se ha encendido, la 6 estaba encendida ya, y la 7 estaba encendida y se ha apagado. ¿Vale? Entonces no podemos hacer una contabilidad de balance de cuántas alarmas tenemos en total entre ciclos. ¿Por qué? O sea, el incremento es nulo, no tenemos más alarmas que el ciclo anterior, tenemos las mismas. Lo que pasa es que una está apagada y la otra está encendida. Entonces para solucionar eso dices, bueno, ¿pero cómo detectarías entonces que hay una nueva alarma? Porque una ha desaparecido, otra ha aparecido, entonces el número de alarmas es el mismo, la cosa se complica un poco. Entonces lo que haces es lo primero un XOR. Y un XOR no es más que si hacemos la tabla de la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad es que cuando los dos bits están a 0 o están a 1, el resultado es 0 y cuando uno de los bits está a 0 y el otro está a 1, el resultado es 1. Es decir, si coinciden, el resultado es 0, si son diferentes, el resultado es 1. De tal forma que si empezamos por el bit 0, como ambos dos son iguales 0, ambos iguales 0, 0, 0, 0, aquí es 0 y el otro es 1. El resultado es 1, los dos son iguales 0, diferentes, 1. ¿Bien? Entonces con este ya tendríamos qué ha cambiado entre el estado anterior y el estado actual. Tenemos dos cambios, en el bit 5 y en el bit 7, lo cual es cierto porque una ha aparecido nueva y la otra ha desaparecido, pero no sabríamos si han desaparecido o han aparecido nueva. ¿Cómo sabemos si ha aparecido una nueva o no? Porque podría haber sido que las dos han desaparecido, entonces tendrías dos cambios en el 5 y en el 7, pero no tendrías nueva, sino que encima tendrías dos menos y eso no nos interesa para entender la baliza. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sabemos si está en un sentido o en el otro? Haciendo un AND del resultado del XOR con el estado actual. De tal forma que al hacer un AND, 0 con 1 es 0, 1 con 0 es 0, y ahora el ciclo actual un 1 con el ciclo del XOR, o sea, con el resultado del XOR es un 1, el AND queda un bonito 1. De tal forma que el resto son 0 y entonces nos está diciendo que la alarma número 5 ha sido la afortunada en aparecer como nueva dentro de nuestro listado de alarmas, lo cual es cierto, en el ciclo anterior estaba 0 y ha pasado a 1. Si hubiésemos hecho un AND con el ciclo anterior, tendríamos el resultado contrario, pero es decir, ¿qué alarmas son las que se han desaparecido entre ciclos? De tal forma que hubiésemos tenido que la alarma 7 es la que había desaparecido. ¿Vale? Si te interesa saber cuáles son las que desaparecen. ¿Vale? Sí. Y luego queda la parte más extraña de todo esto que es el comando ADD, por decirlo de alguna forma, que eso lo vamos a ver dentro de TIAPORTAL y viendo ya un poco cómo funciona todo en conjunto. Y para mostrarlo todo de forma gráfica y ver cómo funciona, la idea es la siguiente. Yo tengo una serie de bits que esfuerzo aquí para generar alarmas. De tal forma que con esta pongo unas alarmas a 1 y con esta alterno y una se apaga y otra se enciende. Luego la vamos a ver en el PLC. ¿Vale? De tal forma que yo activo las alarmas y al activar las alarmas con un lado se me enciende en el display, en el HMI, algo muy claro que empieza a parpadear en rojo, que resalte, que se vea claramente que ahí hay un problema y que va a estar en un layout, es decir, va a estar en todas las imágenes. Si esté en la imagen que esté, yo voy a ver que ahí tengo una alarma. ¿Bien? Eso por un lado. Y por otro lado luego hoy tengo dos botoncitos. Una que es para apagar la sirena, porque estaría también sonando la sirena, aunque nosotros no lo digamos porque está sin simular. Pero imaginemos que cuando está parpadeando tenemos una sirena sonando. Entonces yo vengo aquí, le doy y entonces se apaga la sirena. Se apaga la sirena, pero ojo, seguimos teniendo algo rojo en pantalla, que se ha tranquilizado un poco porque ya ha dejado de parpadear, pero nos sigue diciendo, dice, oye, todavía tienes alarmas pendientes. De tal forma que si yo intento resetear, me vuelve a decir, oye, que no, vuelve a sonar, porque has intentado resetear y las alarmas no han sido resueltas. Sigue estando el problema. Entonces yo voy aquí, vuelvo a apagar la baliza para que no me moleste y imaginemos que resolvemos alarmas y ya no tenemos ninguna alarma activa. Entonces ahora vendría aquí y podría resetear las alarmas. Por supuesto que esto debería saltarnos con sus textos correspondientes, con las alarmas de qué narices es lo que está pasando, pero eso no es objeto de hoy, si lo vamos a ver en el curso, tanto en el completo como en el express. Vemos cómo se gestiona el tema de las alarmas, pero no es el objeto de hoy. Ahora vamos a ver cómo hemos hecho todo esto para que podamos meter alarmas y ver que cuando aparece una alarma, pues salta, si yo apago aquí, se quedan y si alterno, porque el cambiar la alarma lo que hace es una la apaga y la otra la enciende, ¿cómo vuelve a saltar la alarma? Diciendo, oye, hay una nueva alarma. A pesar de que el balance sigue siendo el mismo número de alarmas, que van a ser dos, como luego vamos a ver, se ha apagado una y se ha encendido otra. Vale, entonces yo vengo aquí, desaparecen todas las alarmas y puedo resetear. ¿Vale? Pues venga, vamos dentro del código y echamos un vistacillo. Si empezamos por el OB1 vemos un bloque que le he llamado, como ves, con mucho tino, alarmas. El FC1, que si lo abrimos vemos a su vez que está dividido en tres partes. Por un lado, la generación de las propias alarmas, la gestión de si hay alarma nueva, no hay alarma nueva, si hay alguna activa, no hay alguna activa, y finalmente la baliza. Si se tienen que iluminar las balizas o no. De tal forma que en la parte superior sería esta de aquí, de tal forma que esto cuando yo apago o enciendo, pues desactivo las alarmas o las activo. Y si yo pongo, digamos, la baliza, o sea, apago la sirena, se queda encendida la alarma, pero se apaga la sirena, ¿vale? Y se queda fija la luz roja. Si alterno, que es lo que hace esta variable, entre las dos alarmas, en el mismo ciclo de scan, me vuelve a surgir una nueva alarma, porque a pesar de que el número de alarmas siguen siendo dos, una ha desaparecido y ha aparecido una nueva. Luego se tiene que encender, ¿vale? Porque es una nueva. Y como ves, estoy usando los iguales y no set. Lo cual está resuelto el problema de que una desaparezca y otra aparezca en el mismo ciclo de scan. ¿Vale? Bueno, aquí meterías tus alarmitas y ya está. Luego, vamos a dejar esto para el final, tendríamos al final el tema de la baliza, ¿eh? Muy sencillo. Si tenemos una alarma nueva, pues con el reloj, perdón, con los pulsos de un hercio, pues voy encendiendo la balicita. Y luego, si apago la sirena, pues como no tengo nueva alarma, pero si tengo una alarma activa, pues se activa por ahí. Ya está. Es tan sencillo como eso. ¿Vale? Y luego, bueno, la sirena, pues lógicamente cuando hay una nueva alarma, se activa la sirena. Y al activarse la sirena, pues sonará y luego la tendré que apagar. ¿Bien? Bien, vale. La del medio es la madre del cordero. Esto es lo que gestiona si tenemos una alarma y si es nueva. Entonces, ¿qué entradas tenemos? Tenemos el reset de aviso, es decir, apagar la bocina, resetear las alarmas, es decir, el reset, y luego las alarmas en sí. Y las alarmas en sí no es más que un dB de 512 posiciones que yo se le he metido en una constante. Una constante de, ¿vale?, 512. De la forma que tendría 512 alarmas. Si esa constante, en vez de ponerla 512, pues la pondría en 1024, por ejemplo, pues tendría 1024 alarmas. ¿Y por qué 512 o 1024? Porque yo lo he hecho en función de que sean múltiplos de 32. Porque mi comparación, que luego vas a ver, va a ser en the world. Y the world son 32 bits. ¿Vale? Luego, esta constante tiene que ser un múltiplo de 32. Quédate con eso, simplemente. Bueno, pues le introduciríamos el chorizo de alarmas y tendríamos como resultado, si hay una nueva alarma, y si hay una alarma activa. De esta forma que hará, tendríamos alarma activa, lo cual es cierto, y si apagamos y reseteamos, pues se apagaría todo el invento. ¿Vale? Ya no tendríamos ninguna alarma. ¿Bien? Vale. Pues ahora vamos con el add, el famoso add. ¿Qué significa add? Fíjate aquí en las alarmas. En las alarmas yo tengo un array de 1 a 512, de booleanas. Pero claro, yo podría comparar una a una las 512 booleanas con el ciclo anterior, pero sería hacer 500 veces, 512 comparaciones, lo cual es una verdadera salvajada. ¿Vale? En cambio, si uso el comando add, lo que hace es superponerse ese comando add a el área de memoria de arriba, de tal forma que yo aquí tengo 512 bits, y abajo también tengo 512 bits. Lo que pasa es que en vez de estar ordenados en booleanas, en bits, de uno en uno, los organizo en the world. De tal forma que aquí tengo un array de 1 a 512, y aquí tengo un array de 1 a 16. Pero en vez de ser booleanas, son 16 the world. De tal forma que 32 bits que tienen the world por 16 da 512. ¿Vale? Entonces se solapa. De tal forma que yo cuando lea aquí voy a leer the world, pero sobre la información que tenga en la parte de arriba. Y si escribo en un the world, escribo en las booleanas correspondientes en el array de booleanas. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Luego tendré un dummy, que es para guardar la información entre ciclos de lo que tengan las alarmas. Porque yo voy a comparar entre ciclos el ciclo pasado, como estaban las alarmas, con el ciclo actual. Entonces tengo que almacenarlo de alguna forma. ¿Vale? Pues eso lo guardo en el dummy. Y luego lo que hago es simplemente... Bueno, el resto de variables la vamos a ir viendo en el programa. ¿Vale? Inicializo un índice, que ese va a ser el índice del for, por decirlo así, del bucle, que va a recorrer los 16 words. Y, bueno, cargo aquí un 0 a un word vacío para cuando haga el reset. ¿Vale? Porque cuando haga el reset lo que va a hacer es borrar todo. Entonces le cargo ceros. Entonces para tener una variable que va a dar ceros. Y luego aquí entro en un nest que está encerrado aquí. ¿Vale? Este es el jump y viene hasta aquí. De esta forma aquí tengo un bucle. Un bucle en el que hago comparar un the word actual, de las alarmas actuales, con un the word, el simétrico, no simétrico tampoco, el espejo, por decir así, el dummy del ciclo anterior. Es decir, hago el XOR del add alarma, en función del índice que valga 1 o valga 15 o valga 12 o lo que sea, con el dummy. Hago el the word. Lo mismo que hacíamos con los 8 bits, pues ahora con un the word. Y el resultado, que lo guardo aquí, que es una temporal, le hago un and con esa misma posición de las alarmas actuales. Hago exactamente lo mismo que hacíamos en el post. Hago el XOR y hago el and. Lo que pasa es que en vez de hacer con un byte, lo estoy haciendo con un the word. Y además de un array. O sea, de una posición de un array. ¿Y ese resultado, qué hago con él? Bueno, ese sería del primer the word. ¿Cómo sé que hay una nueva alarma en los 16? ¿Cómo almaceno esa información? Pues haciendo un OR de este resultado con una variable que vaya acumulando esos bits. Es decir, la idea, yo no necesito saber en qué posiciones están. Si hay alarmas nuevas o no. A mí me da igual que esté en la posición 2, en la 14 o en la 500. Yo lo que quiero saber es si hay una nueva alarma o no. Ya está. Entonces lo que hago es hacer un OR. Guardo lo que esté en el primer índice. Lo guardo en esta posición. Porque estoy haciendo un OR. Entonces los dos inicialmente. Este valdrá 0 inicialmente. Y este valdrá en principio también 0. Si no hay ninguna alarma. Si hubiese en alguna posición de ese the word un 1, al hacer el OR lo estoy guardando. Cuando el índice valga 2, voy a hacer lo que valga el que imagínate no hay ninguna alarma. Bueno, pues estará todo a 0. Pero como aquí ya tenías una posición que vale 1, porque ya había un bit a 1 en el primer índice. Pues lo guardo. De forma que un OR es un acumulador. Va acumulando los unos. Si los hay, los van metiendo ahí. Y dice, joder, si coincide justamente un bit a 1 en el resultado justamente con el mismo bit con el resultado ya acumulado. Me da igual que, porque dices, tendrías un OR y un 1 con un 1. Entonces no sabes cuántas alarmas te están surgiendo nuevas. Que me da igual cuántas sean. Me da igual que hayan surgido una, que 23. Yo quiero saber si han surgido alguna o no. Entonces al hacer el OR, si coinciden los bits, me da igual. ¿Vale? ¿Sí? Entonces yo voy acumulando aquí si en algún caso de los 16 words hay un bit de ellos que está a 1. De tal forma que, luego digo, si dentro de las alarmas, porque esto estoy metido dentro del FOR, si en algún momento el índice es mayor que 0, bueno, de hecho tendría que ser distinto, ¿no? Con que sea distinto es suficiente. Bueno, está tratado como un DEINT, luego, vale. Esto realmente es un DEWORD y el de abajo también. Son dos DEWORD. Entonces realmente es, si el DEWORD de alarmas de arriba es distinto de 0, significa que hay una alarma activa. Por eso hago un SET, ¿vale? No hago una igualdad. En cuanto uno de los DEWORD me dé que es distinto de 0, es que tiene un bit que está a 1 en algún sitio. Me da igual dónde, pero hay un bit que está a 1. Entonces hago el SET de alarma activa. Y luego, si el resultado del acumulador este en algún momento es distinto de 0, significa que ha aparecido una nueva alarma. Luego hago un SET del resultado de nueva alarma. ¿Vale? Ya eso lo hago durante 16 veces. Porque son 512. Si fuese en 1024, pues tendría que hacerlo 32. ¿Vale? Y voy moviéndome el índice, le añado una unidad para saltar arriba y voy haciendo esa especie de FOR. ¿Vale? Y al final, simplemente lo que hago es, si tengo los RESET, pues pongo a 0 el resultado del XOR. Es decir, si me mando a apagar la bocina, pues tengo que apagarla. Y por lo tanto pongo a 0 el acumulado del XOR y con el AND. Si hago un RESET también, ¿vale? Si hago un RESET también la pongo a 0. Porque RESET, digamos, que también es un ACUSE, ¿no? Si doy a RESET, si así doy a CUSE, solo estoy acusando. Pero si doy a RESET, es que estoy acusando y reseteando. ¿Vale? Entonces también. Podría quitarlo, si quiero, ¿eh? Podría decir que RESET es una cosa y ACUSE es otra. Pero yo creo que cuando reseteas también estás acusando. ¿Vale? Ya, si has dado una vez, pues bueno, será por sabido, ¿no? Que ha sido ahí a verlo. Bueno, pues harías las dos. Y luego, si reseteas las alarmas, lo que haces es llenar el 16 veces, ¿eh? Con el WORKBAC, que está cero, que está vacío, el ARRAY de alarmas actuales. Y también el DUMMY. Rellena los dos. Este realmente lo podrías quitar porque luego lo haces un BLOCK MOVE. O sea, este, si lo quitas, tampoco pasa nada. Rellena solo el activo porque luego vas a rellenarlo. Lo vas a rellenar para el ciclo siguiente. Entonces, como aquí lo pones a cero, pues luego le vas a volver a mandar ceros. ¿Vale? Y ya está. Y luego al final saca los resultados. El resultado de nueva alarma, pues al output. Y el resultado de alarma activa, alarma activa. ¿Vale? Es un poco engorrosillo, pero piénsalo como lo he hecho. Lo más importante es lo del LAND y el XOR. Y ya está. Para los alumnos del curso Express de Tía Portal, este bloque lo van a tener para que se lo descarguen. Aparte que lo volveremos a ver si hay alguna duda, volvemos a entrar y lo volvemos a repetir tantas veces como sea necesario. Porque, hombre, tiene su mirilla. Igual ahora no me acabáis de seguir del todo porque tiene su importancia y su... Hay que entenderlo y repasarlo. Pero lo más importante, sobre todo, es que entendáis lo del hacer el XOR y luego el LAND. Y luego hacer el bucle, pues bueno, eso es un FOR normal y corriente que también hemos visto en el curso. Y no deberíamos tener mayor problema. ¿Vale? Sí. Pues como ves, tiene su gracia y, bueno, pues el encontrar ese punto entre el LOR y el XOR y el LAND, pues para que veas que ahí tiene una aplicación real. Y dice, ¿para qué uso el XOR? ¿No lo usan en mi vida? Bueno, pues para esto. Para esto lo puedes usar. ¿Sí? Espero que te haya gustado. Y nada, hasta el siguiente videotutorial.